y lo que se viene está buenísimo porque es en el marco justamente de las fiestas patronales de general la valle no me querés contar en el marco de las fiestas patronales este año tuvimos la buena hacía años que venimos a realizar una carrera y este año decidimos alargarla y nada más en sacarla sobre todo en la fiesta de la patrona de nuestro pueblo así que es una fecha que viene para quedarse todos los años así que va a ser una linda fiesta la cual hay mucha gente inscrita en la carrera así que esperemos que nos acompañe el clima también sí seguro además además del clima la virgen digo no la virgen de nuestra señora merced bueno contame cómo va a ser si va a haber categorías cuántos a la descripción estoy viendo las remeras que son hermosas están re buenísimas podemos acceder a esas remeras bueno todo contame si bien la carrera bueno va a tener dos instancias va a tener una instancia competitiva de 10 kilómetros y una participativa de 4 kilómetros por ahí para que 10 kilómetros sea mucho los 4 lo puede hacer caminando tratando como quiera lo que es a la premiación de la carrera de 10 kilómetros va a ser bueno a ver premios en efectivos a los primeros 5 de la categoría general y después va a ser premiación por categoría que se divide en 5 y 5 por edad así que todo lo que es la remera que vos me decías la remera hicimos sin unidades nomás porque no sabíamos qué cantidad de público podíamos llegar a tener que convocatoria y los pasó por arriba y nos quedamos cortos que se agotaron bastante rápido pero bueno ya para el año que viene si yo quiere vamos a si la virgen quiere vamos a poder realizar otra con más cantidad no claro decime matías cuando lleguemos podemos inscribirnos ahí mismo o hay que inscribirse previamente si si se pueden inscribir el mismo día de la carrera o si no a mi teléfono de contacto que está en los flyers que hemos publicado en las redes tanto de la municipalidad como del CEP 516 le inscriben ahí y también se pueden se pueden anotar por a la carrera somos radio noticias